No comprendes que ya no me entiendes Que tu eres mi adicción Lo que hago me he escondido en mi habitación En las noches sigo tu nombre con oración de ti Y más Ella no comprende Ella no me entiende Que yo quiero estar contigo Pero si me pides más, que lo consigo yo Quiero estar siempre prendido en ti Y más Que tu eres mi adicción Lo que hago me he escondido en mi habitación En las noches sigo tu nombre con oración de ti Y más Lo que hago me he escondido en mi habitación Y más Lo que hago me he escondido en mi habitación ¡Ricky! ¡Ricky! Quien no tiene hambre solo tiene sed Y es lo que quiere bailar yo no sé Esas nubias de zombi Quien no se acondido en mi habitación ¡Ricky! 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 Por los poderes prestados en ti por los espíritus redujeros Te mando que todos se paran a bailar Esa cumbia del zombi La cumbia del zombi levanta los puertos Con su rico movimiento La cumbia del zombi levanta los puertos Y baila que baila, baila esa cumbia Se pone la bandera en la tumba Y baila que baila, baila esa cumbia Se pone la bandera en la tumba Él no tiene hambre, solo tiene sed Y es lo que quiere, baila con usted Él no tiene hambre, solo tiene sed Y es lo que quiere, baila con usted Esa cumbia del zombi Y él no se pone la bandera Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver